A lo largo de los siglos, el pan ha sido uno de los alimentos más apreciados por el ser humano, pero hasta llegar a su fabricación fue necesario un inmenso trabajo en el campo para obtener el trigo y la invención de una extraordinaria máquina que lo pudiese moler y convertir en harina. A lo largo de los siglos, moler trigo para hacer harina ha sido una de las actividades más importantes y cotidianas del ser humano, ya que la harina era el elemento base para hacer el pan y formaba a diario uno de los principales componentes de su alimentación. Pero hasta conseguir hacer el pan, el proceso era largo y penoso. Después de la siembra y de ver crecer las espigas, cuando llegaba San Juan se procedía a la siega, que era una de las tareas agrícolas más duras que existían por las condiciones tan adversas en las que se realizaba, durante todo el día encorvado para ir cortando las espigas y bajo un calor abrasador típico de la época de siega. Una vez atadas las gavillas y cargadas en bestias o en carros, se trasladaban a la era, donde se sometían al proceso de trillado, proceso mediante el cual se separaba el grano de la espiga y de la paja. Para ello, se utilizaba un trillo o plataforma de madera con piedras cortantes incrustadas que después de dar vueltas y vueltas en la era, iban desgranando las espigas y cortando las cañas hasta convertirlas en paja. Concuida la trilla, había que separar el grano de la paja mediante el aventado. Todo lo trillado se iba lanzando al aire para que el viento o la brisa hicieran su labor de separación. Una vez limpio, el preciado montón de granos dorados estaba listo para ser introducido en los costales y llevado al molino. Obtener el grano de trigo limpio era un proceso largo y penoso que en otros tiempos ha requerido una inmensa mano de obra y un gran... Desde la más remota antigüedad se han empleado multitud de artilugios para poder moler el grano y obtener la harina. Artilugios que lo hacían con un gran esfuerzo, obteniendo solo a cambio pequeñas cantidades de molienda. La mayoría de las veces lo justo para abastecer las necesidades de una familia. No es hasta finales del Imperio Romano, hace unos 2000 años, cuando aparece un nuevo método mucho más ingenioso para moler harina en grandes cantidades, ya que la pesada piedra se movía aprovechando la inmensa fuerza del agua. Agua y molino, cereal y piedra, conforman una perfecta combinación que explica muy bien la forma de vida de un tiempo y un espacio que existió en épocas pasadas. El sistema para moler era sencillo, pero muy complejo a la vez, ya que hacer girar una piedra que pesaba varias toneladas no era una labor nada despreciable. Sin embargo, los constructores de estos molinos habían llegado a tal grado de perfección que toda la maquinaria funcionaba como un auténtico reloj. Los molinos harineros eran rentables y por aquellos años se popularizó un dicho que corría por toda la sociedad y que decía, si te haces molinero, verás como en pocos años te haces con dinero. Antiguamente, y aprovechando la gran cantidad de caminos y veredas que existían, llegaban a nuestros molinos multitud de arrieros procedentes de muchos pueblos de los alrededores, que cargados con sus costales de grano, molían y se volvían con la carga transformada ya en harina. ¡Gracias!